Cuando te conocí, mi pequeñita flor Jugabas con la brisa de una tarde estival Tu tímido mirar no podía entender Las cosas que te dije por primera vez Hoy tú ya eres mujer, ya es mi ángel ayer El tiempo fue borrando tus dulces candiles Mas ya no eres la flor que se dejaba amar A la que prometí adorar y cuidar Yo te amo mi amor, yo te amo Yo te amo mi amor, yo te amo Muchachita feliz que bajo un cielo azul Sonreía, sonreía, sonreía Yo te amo mi amor, yo te amo Yo te amo mi amor, yo te amo Muchachita otra vez el verano llegó Pero tú ya no estás junto a mí Yo te amo mi amor, yo te amo Muchachita feliz que bajo un cielo azul Sonreía, sonreía, sonreía Yo te amo mi amor, yo te amo Yo te amo mi amor, yo te amo Yo te amo mi amor, yo te amo Yo te amo Yo te amo